bienvenidos a su canal arte con todo hoy veremos arte con todo tipo de camuflajes la naturaleza ha sido desde siempre la principal fuente de inspiración de todo artista muestra de ello son esas hermosas pinturas de arte rupestre vámonos a ver el vídeo de hoy en este original safari de la segunda guerra aerografiado con animales en el fondo de los océanos habita la peludilla que es un pez casi invisible por su espectacular camuflaje no importa a qué te dediques en los programas de arte con todo siempre encontrarás detalles para aplicar o implementar en todo lo que te propongas los ejemplos de camuflaje en la naturaleza abundan vean este mantis pago el que más reconocemos todos como experto en mimetizarse es este camaleo para suscribirte a este canal debes crear aquí un increíble arte de camuflaje con pintura corporal difícil de identificar a primera vista con pintura corporal Oceanica ols agar 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 Gracias por ver el video. Es válido el camuflaje en estos teatros negros. El camuflaje perfecto que muchos científicos han buscado por años es la capa de la invisibilidad que Harry Potter usa para desaparecer. Aquí vemos solo un truco digital. Los mejores y más útiles camuflajes son los que los militares usan en las guerras de guerrillas en diferentes países. Que compartan los videos es un gran honor, pero si se suscriben sería lo máximo. El camuflaje militar, gracias a las evoluciones tecnológicas, cada vez tiene más protagonismo. El arte con todo tipo de camuflajes tiene en el artista Liu Bolin a uno de sus mejores representantes. En muchos países se refieren a él como el hombre invisible. Que compartan los videos es un gran honor, pero si se suscriben sería lo máximo. ¡Gracias! 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 Hay artistas del camuflaje que llegan a unos grados de perfección aterradores. También los hay irreverentes como aquí Kate Harring. Johann Schutter no es el típico pintor como pueden ver. Es un pintor que crea obras de arte con todo tipo de camuflajes. Con contenidos como estos, sí vale la pena suscribirse al canal. La idea es como estos aparecen que es el futuro. Es el futuro. Lo dibujo en el área de J dermal. Es el futuro. Lo dibujo en el mismo artista, es este performance de Body Paints en el Carnaval de Rio de Janeiro. Esto es arte con todo tipo de camuflajes Vean el que se logra con cuerpos humanos Aquí las modelos se integran con una gran precisión simulando una vistosa rana No se queda atrás la obra del pez Finalmente disfruten este abullador lobo Gracias por verte el video hasta el final Recuerden que es súper importante compartir los videos que te gusten Pero más vital es suscribirse al canal Muchísimas gracias 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 Gracias